Bueno, pues al final Italia se ha disparado un tiro en el pie. Yo la verdad no lo esperaba, porque además no solo se lo ha disparado Italia, lo dispara al continente, quizá a Occidente en este momento político, económico, conflictivo en el que estamos. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues hombre, la historia lo contará, pero de entrada en esta ecuación compleja de la política italiana hay un factor que todavía no soy capaz de explicar y es la primera decisión de Giuseppe Conte de retirarse del gobierno de concentración. A partir de ahí todo se explica más o menos, es decir, posiblemente Draghi ha tenido la piel demasiado fina, Draghi quizá ha actuado un poco como presidente del Banco Central Europeo que fue y ha exigido una lealtad y una concentración sin grietas a su gobierno. Y a lo mejor ahí, pues claro, la política italiana no es el Banco Central Europeo tan jerarquizado, tan vertical y se ha encontrado con que los gobiernos o los partidos juegan sus propias fichas. Luego, esto beneficia claramente a la derecha italiana, que también está moviendo sus fichas electorales, están pensando ya en las elecciones anticipadas, seguramente en octubre, pero hay aquí incógnitas por despejar y cartas que jugar, porque en principio efectivamente las encuestas dan a la coalición conservadora una ventaja en los sondeos, Berlusconi, Salvini, Meloni, pero este gobierno de concentración en torno a Draghi era muy popular en Italia en un momento tan delicado. Y pasar a la historia como los partidos o los líderes que tumbaron este gobierno, a lo mejor en octubre le pasa factura a la coalición conservadora. Habrá que esperar, queda el verano por medio, ya sabemos que todos nos olvidamos de todo en verano, pero ojo con esto porque esta jugada de tumbar este gobierno ha sido arriesgada.